Una mujer solicita la ayuda del buen corazón de los barranqueños manifestando que se encuentra en la ciudad de Medellín con su hija hospitalizada desde hace 10 días con diagnóstico de insuficiencia renal y se encuentra a la espera de la remisión por parte de Asmesalud a un hospital de cuarto nivel para poder realizarle diálisis a su hija. La madre manifiesta que no tiene dónde quedarse en esta ciudad y tampoco tiene los recursos económicos para pagar un hospedaje, por lo que le ha tocado dormir a las afueras del hospital. Tampoco tiene cómo costear su alimentación y manifiesta que ha pasado por muchas necesidades en esta situación. Afortunadamente a su hija le brindan la alimentación en el centro de salud. Tengo 10 días de estar aquí en Medellín esperando una remisión para mi niña, para hacer una diálisis. Necesito pañales, necesito pañitos húmedos o útiles de aseo. Necesito comida, ya que a mi niña le dan la comida acá dentro de los hospitales, pero no tengo quien me ayude Las imágenes de la menor se muestran bajo la autorización de su madre. Mayerlis Castillo espera que los barranqueños de buen corazón le puedan brindar ayuda en este difícil momento por el que está pasando junto a su hija. Se pueden comunicar con ella al número 321-639-5938 o al 301-219-5199.